Vamos a comenzar, primero vamos a proyectar en este caso el ciclo de estudio. Les recuerdo que las clases en este caso se dividen en 10 sesiones, donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor. En este caso, hoy día viernes, nos toca ver convivencia vial y las y los usuarios vulnerables, que son dos temas. ¿Por qué? Porque ayer, como juez feriado, tenemos que abordar estos dos temas que son relativamente cortos y se pueden ver perfectamente en una sesión. Muy bien, entonces vamos a comenzar, por supuesto, a estudiar convivencia vial y las y los usuarios vulnerables el día de hoy. Les recuerdo a todos y a todas que nosotros ya estamos estudiando del libro para la conducción en Chile. También nos hemos ido dando cuenta que las modificaciones son bastante menores, por lo tanto, las personas que dan su examen durante el mes de agosto no tienen ninguna implicancia en este caso que nosotros nos estamos adaptando a ambas situaciones. ¿Ok? Si cuando hay cosas nuevas que tienen que ver para las personas que dan su examen en el mes de septiembre, les vamos indicando. ¿Ya? Y las personas del mes de agosto les que van a dar el examen durante agosto, les recuerdo que las preguntas nuevas recién se van a comenzar a aplicar a fin de mes. O sea, en este caso, no hay preguntas nuevas para ustedes. ¿Muy bien? Perfecto. Buenos días nuevamente. Por acá tengo Laura, Karen, Lillo, Marijuli, Ramírez. Buen día. ¡Buen día! Vamos a comenzar entonces. Muy bien. Nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial que es practicates.cl. Desde aquí nos vamos a la sección que dice temarios. Y aquí nos vamos donde dice temario P. Y aquí están todos los capítulos del libro del conductor. Y les recuerdo que hoy nos corresponde estudiar. Vamos a comenzar por convivencia vial y la y los usuarios vulnerables. Muy bien, que son los dos capítulos que nos corresponden hoy. Pero vámonos con convivencia vial primeramente. Y aquí está el tema de hoy. Vamos a ver. Convivencia vial, que vamos a aprender en esta unidad, en qué consiste la educación y seguridad vial, cuáles son los principales elementos junto con los riesgos más comunes en la conducción. Vamos a identificar los principales factores de riesgo para el conductor del vehículo y vamos a definir en qué consiste la convivencia vial junto con las claves para mejorarla. Vamos a hablar de educación vial y seguridad vial. Buenos días, Antonio. Les recuerdo que educación vial y seguridad vial son dos conceptos que aparecen en este nuevo libro para la conducción en Chile, pero son los mismos conceptos que aparecían en el libro antiguo. Por lo tanto, seguimos con la misma información. La educación vial, a diferencia de la seguridad vial, tiene por objetivo desarrollar habilidades y actitudes centradas en los valores imprescindibles que son respeto a su vida y la de los demás, solidaridad, comprensión, perdón y tolerancia. Les recuerdo que estos valores, ¿para qué nos sirven primeramente? Para convivir con otros, para poder relacionarnos con otras personas. No solamente en el tránsito, sino también en todo nuestro diario vivir, con nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo, etc. Por ello, la educación vial es mucho más compleja que solamente aprender un catálogo de señales y datos legales y estadísticos respecto a la conducción. Requiere de nuestra atención y compromiso. Es un aprendizaje global que se debe aplicar, pues de ello depende de nuestra vida y la del resto. Por otra parte, la seguridad vial, ¿qué es la seguridad vial? Tiene por objetivo eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito, comenzando por minimizar su cantidad de consecuencias. Lamentablemente, estamos poco a poco, según las estadísticas que se nos presentó en este libro para la conducción en Chile, poco a poco en este caso vamos avanzando un poco en seguridad vial, pero no por completo. Para ello es necesario desarrollar una percepción real del riesgo. Normalmente, las y los conductores tienen una percepción de riesgo bajo la realidad, una visión subjetiva que les hace creer que el riesgo es casi nulo. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? En este caso, todos los factores de riesgo pueden poner en peligro su vida y la de los demás. La imprudencia y la falta de experiencia al volante son los principales factores de riesgo. En primer caso, tenemos que deshacernos de la idea que los accidentes de tránsito solamente le van a ocurrir a otros. La mayoría de los accidentes no son accidentales, sino que solamente son por imprudencias o por fallas humanas. O sea, se podría haber evitado. Los principales factores de riesgo que afectan directamente al conductor, porque es el conductor quien decide si lo aplica o no lo aplique. Por ejemplo, las distracciones son un factor importante y una de las principales causas de siniestro. Cuando hablamos de distracciones, por ejemplo, quien decide manipular el celular mientras conduce es el conductor. Los factores que aumentan el riesgo son la fatiga, el cansancio, el sueño, la somnolencia. Quien decide conducir en esas circunstancias es el conductor. El consumo de fármacos. Claramente, yo tengo que estar consciente que si voy a tomar un medicamento que me da sueño, no puedo conducir. Conducir en situaciones de estrés. Claramente, el factor emocional también es importante para saber si me encuentro o no en condiciones de conducir. El alcohol y las drogas disminuyen significativamente las facultades al conducir. Claramente que sí. Y quien decide consumirlo es el conductor. La velocidad inadecuada está presente en la cuarta parte de los siniestros con víctimas. En este caso, ¿quién es el responsable de aplicar la velocidad? El mismo conductor. Para practicar una conducción segura y responsable, es fundamental eliminar los factores de riesgo tantos que sea posible. Todos los comportamientos erróneos atentan contra la convivencia ordenada en el tránsito y el principio de confianza. ¿Qué es el principio de confianza? Es donde cada persona conductora espera que los demás respeten las normas de comportamiento vial. Yo como conductor espero, o conductora en este caso, yo espero que el peatón cruce la calle donde debe cruzar la calle. No que se atraviese entre medio, en cualquier lugar. O yo como peatón espero que el conductor se detenga en un paso peatonal. Eso es el principio de confianza. Es confiar en que el otro va a respetar las normas del tránsito. El 90%, aproximadamente el 90% de los siniestros de tránsito con víctimas son por fallas humanas. Principalmente por la errónea percepción de riesgo. Esa sensación de creer que nunca te va a pasar nada. Y por lo tanto, tomas riesgos innecesarios. El entorno vial, vamos a ver. Buenos días a las personas que van llegando. Alicia, María Nela, Víctor Moyano, buenos días. Ingrid, buenos días. El entorno vial no solo está compuesto por calles y carreteras, sino que también es un espacio de convivencia social donde las personas se desarrollan. Los vehículos son conducidos por personas y estas personas constituyen el tránsito. Para que el tránsito sea ordenado y seguro y se eviten siniestros, es especial cumplir con las reglas basadas en principios como el de la confianza. En este caso, en este principio, es fundamental para salir a la calle con seguridad que los demás cumplan su rol. Respetar el sentido de la circulación, los semáforos, ceder el paso, el paso cuando corresponde. Sin esta confianza, nadie se atrevería a conducir. Vamos a ver cuáles son los pilares, en este caso, del entorno vial. Cuando hablamos de convivencia vial, dice, la convivencia vial exige un compromiso con la educación vial. ¿Y qué era la educación vial? Son todos aquellos valores que nos sirven para relacionarnos con otros en el tránsito. Tantas las demás personas contigo mismo, las y los conductores, deben ser conscientes que forman parte del tráfico junto con peatones y ciclistas que son los usuarios más vulnerables. En este caso, tenemos que ser conscientes que nuestra, entre comillas, participación o nuestro desempeño en el tránsito, más que nada, yo siempre digo, recuerde que no conducimos solos. Hay mucha gente a nuestro alrededor y nuestras decisiones, sí pueden dañar a otras personas. Precaución. Es el principio fundamental en la conducción de un vehículo. Debemos ser conscientes y aceptar que todos pueden cometer errores. Por lo tanto, es esencial estar atento a las condiciones del tránsito y practicar una conducción a la defensiva para garantizar tu seguridad. Ahora, siempre a la defensiva, siempre a la defensiva. Ser conscientes que quizás nos podemos equivocar, pero siempre tenemos que lograr que esa equivocación nos vaya a afectar negativamente a otra persona. Respeto. Al conducir tu actitud puede ser de respeto hacia los demás y hacia ti mismo. Mantén siempre una actitud segura, responsable y tranquila, ya que esto te permitirá conducir de una manera mucho más eficaz y segura. Y la solidaridad. En el entorno vial, la solidaridad es la mejor virtud del conducir. Esta actitud permite que el entorno funcione armónicamente, ya que incluye acciones como ceder el paso, dejar espacio suficiente para que otros puedan adelantar, tener consideración con los usuarios vulnerables. Estas prácticas fomentan una buena convivencia vial. En este caso, ser solidario, por ejemplo, cuando uno se necesita integrarse a la carretera y nadie te quiere ceder el paso, siempre aparece un conductor amable que te hace así con la manito para que tú puedas avanzar. Muy bien, de eso se trata la solidaridad en el tránsito. ¿Cuáles son las claves para una buena convivencia vial? Conducción tranquila. No se apure. No conduzca en una situación de molestia o angustia. Para conducir con seguridad, use siempre el cinturón de seguridad y asegúrese que también los usen las personas que van con usted. Mantenga una velocidad adecuada y segura. Atención, concéntrese solo en la conducción. Ajusta la conducción. Ajuste a las condiciones climáticas y a las situaciones que usted pueda encontrar en el camino. Recuerde siempre ver y ser visible. Recuerde que la prevención es su mejor defensa. Conducción segura y prudente. Mantenga una distancia suficiente con los otros vehículos. Conduce a la defensiva. No asumas que otros conductores también han notado tu presencia. Cumple y comprende. Respeta las normas del tránsito. Mantención. Mantenga su vehículo en buen estado. Estado de salud. Conduzca solo si se encuentra en buenas condiciones físicas y también emocionales. ¿Ok? Recuerde que un estado de angustia también afecta a la conducción. Y una conducción empática. Sea amable considerado con los demás usuarios de las vías. Aquí aparecen algunas nuevas reglas que establece la ley y esto apareció en el libro para la conducción en Chile. Con respecto a los ciclistas, se dice que, bueno, la ley es que regula la convivencia entre medios de transporte, establece normas para desplazarse a automóviles, bicicletas y motocicletas. Los ciclistas, en este caso hablamos de bicicletas, scooters, skates, no podrán circular por la vereda, sino que por ciclovías certificadas si es que las hay. Recuerde que esto ya existía de antes, esto no es nuevo. ¿Ok? Si la bicicleta tiene cientos de niños, estos deberán tener, obviamente, la talla del menor. Automóviles. Podrán adelantar las bicicletas dejando un 1,5 de distancia entre la bicicleta y el vehículo. Esto también ya existía anteriormente. Autoridades. Las municipalidades y los vecinos podrán establecer zonas para circular a 20, 30 kilómetros por hora, generalmente donde hay muchas viviendas, donde hay condominios, donde hay muchos niños jugando claramente que se puede establecer una circulación menor. Y la infraestructura. Se crea una zona de adelantamiento para ciclistas y motociclistas en intersecciones semaforizadas, se retrae la línea de detención de vehículos y se deja un espacio. Todo esto que acabamos de mencionar aquí, bueno, muchas de estas reglas ya existían, ¿ok? En este caso lo que hacen es reforzar, más que nada, la idea de seguridad y de buena convivencia frente a esta normativa. ¿Muy bien? Perfecto. Y aquí está la normativa legal. Tenemos un video de apoyo, en este caso, que realizo al final. Y, finalmente, el test de la unidad. Vámonos al segundo capítulo que vamos a estudiar el día de hoy. Si se fijan, era un capítulo muy cortito y fácil, fácil de comprender, ¿verdad? Nos vamos a las y los usuarios vulnerables, que es el tema que nos corresponde también el día de hoy. ¿Qué hay una pregunta? Vamos a ver. Jocelyn, no sé si les pasa a todos, pero a mí se me ha ido la señal dos veces ya. Buen día, perdón, la hora estaba sin internet. Perfecto, Línea. Recuerda que la clase queda grabada. ¿Los demás me escuchan bien? ¿Me están viendo bien? Porque dice Jocelyn que a ella se le va la señal. Necesito saber si los demás me están escuchando bien para saber si soy yo o es ella. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien o se escucha entrecortado? Todo bien. Perfecto. Muchas gracias por contestar. Entonces, Jocelyn, tú tienes que revisar tu conexión. ¿Muy bien? Ahora bien. Perfecto. Continuamos entonces con las y los usuarios vulnerables. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? En esta unidad vamos a conocer los principales usuarios con los que nos podemos encontrar en las vías públicas y profundizaremos en aquellos que son más vulnerables a sufrir un siniestro de tránsito, como pueden ser las personas mayores, las y los niños, ciclistas y las personas conductoras de motocicletas. En este caso, todos los peatones, vamos a ver, los peatones, ciclistas y motociclistas, junto con sus pasajeros, constituyen casi la mitad de las muertes causadas por siniestros de tránsito en todo el mundo. En Chile, los atropellos corresponden al 15% de los siniestros de tránsito y representan el 28% del total de fallecidos. Aquí hay una actualización de un número. Muy bien, este número que está actualizado claramente va a aparecer actualizado para las personas que dan su examen desde septiembre en adelante. Para las personas que dan su examen en agosto se mantiene el dato anterior. ¿Qué es la zona de incertidumbre? Significa que los movimientos de los peatones son los más difíciles de predecir. En este caso, por ejemplo, cuando uno va conduciendo y resulta que hay niños que van jugando por la vereda. Entonces los niños van jugando, todo esto, uno empuja al otro y de repente el niño baja la calzada. Esos movimientos de alguna forma claramente que son impredecibles, ¿verdad? Y fracciones más comunes de los peatones es descender sorpresivamente a la calzada, cruzar de manera indebida sin respetar los semáforos, usar pasos peatonales o pasarelas. ¿Cuáles son las reglas de seguridad para los conductores? Atención a los peatones. Atención. Manténgase alerta y anticipese ante las posibles infracciones de los peatones. Paso de cebra. Si conduce por el carril izquierdo y observa que un vehículo detenido en el carril derecho, antes de un paso de cebra, disminuye la velocidad y prepárate para detenerte, ya que podría haber peatones cruzando. Proximidad a buses detenidos. Reduce la velocidad, ya que se podría encontrar sorpresivamente con una persona. Vehículos estacionados. Ten en cuenta que los peatones pueden salir repentinamente detrás o delante de los vehículos, así que atención. Señales del tránsito. Respeta y sigue todas las señales del tránsito. Estas están diseñadas para proteger tanto a los conductores como a los peatones. Zonas escolares. Recuerde que en zona escolar usted tiene que reducir la velocidad y prestar atención a los niños que pueden estar cruzando inesperadamente y cruce de peatones en intersecciones, cruces peatonales. Siempre ceda el paso a los peatones. Mantenga una velocidad reducida y observe el entorno. ¿Qué pasa con las personas de edad avanzada como peatones? Una persona conductora debe ser especialmente respetuoso con las personas peatones mayores. Ten en cuenta que sus tiempos de movilidad pueden ser mucho más lentos y que enfrentan diversas dificultades. Los principales problemas de las personas de edad avanzada son exceso de ruido. El ruido ambiental puede afectar la audición. Dificultad para evaluar la velocidad. Les resulta complicado. ¿A qué velocidad vienen los vehículos? Movilidad reducida. Tienen menor movilidad. Pueden tener reacciones más lentas. Problemas de edición. A veces tienen dificultades para distinguir los colores del semáforo. Escasez de pasos peatonales. Hay pocas zonas con pasos peatonales, lo que complica el cruce seguro. Cruces anchos y mala iluminación. Las calles pueden ser demasiado anchas y estar mal iluminadas. Una persona mayor puede necesitar 4 segundos más que un joven para cruzar una calle de 16 metros de ancho. Atención con ese dato que es pregunta de examen y aparece tal cual en el libro antiguo como en el libro nuevo. No ha cambiado nada. Los problemas de orientación. Puede tener problemas de orientación en calles desconocidas, conductas inesperadas al cruzar. Pueden devolverse antes de llegar, detenerse, no estar atentos al tráfico, etc. Todo esto tenemos que tomar atención. Hay peatones también que en este caso se aíslan acústicamente con teléfonos, audífonos y otros dispositivos. Además de comportamientos habituales, es importante considerar el uso de nuevas tecnologías. Teléfonos celulares y audífonos. Muchas personas escuchan música con audífonos de manera que quedan aislados acústicamente. En su entorno. Otras caminan pendiente de sus celulares, prestando atención a estos dispositivos de tránsito. Importante, como conductor debes tener en cuenta que estas situaciones y tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad de todos. ¿Cuáles son las principales consideraciones que tenemos que tener con estos peatones que se aíslan acústicamente? Aislamiento acústico. Las personas pueden estar completamente aisladas del ruido, lo que impide escuchar algún tipo de vehículo acercándose. Distracción con el teléfono. Hay personas que caminan mirando sus teléfonos, lo que reduce la tensión. Cruce imprudente. Los peatones distraídos pueden descender a la calzada sin precaución. Atención reducida. La tensión dividida entre el teléfono y el entorno puede hacer que los peatones no perciban señales visuales importantes como semáforos y pasos de peatones. Visibilidad. Los peatones distraídos pueden estar menos visibles para los conductores. Reacciones impredecibles. La distracción puede llevar a un comportamiento impredecible. Edad y uso de la tecnología. Aunque todas las edades usan tecnología, los peatones jóvenes son especialmente propensos a estar distraídos por sus dispositivos móviles. Recuerden que como conductor, debe estar atento a estos riesgos adicionales y conducir con mayor precaución en áreas con alta presencia de peatones. Reduzca siempre la velocidad. Mantenga una distancia segura. Preocúpese de estar preparado para detenerse si es necesario. Tu diligencia puede prevenir siniestros y también salvar vidas. Vámonos a las niñas y niños como peatones. Evelyn dice, nosotros seríamos culpables por un error como peatón. No. Porque en este caso, si el que comete el error, por ejemplo, un peatón que aparece de manera sorpresiva a la calle y que uno alcanza hasta frenar y lamentablemente se produjo un siniestro con esta persona, claramente que se hace una investigación para saber quién fue el responsable de esta situación. Por lo tanto, hay carabineros que establece para quién va la multa. Ya en este caso, también se hace la investigación del conductor a qué velocidad iba, que no pudo frenar. ¿Ok? También esa es otra parte. O sea, tendríamos que haber frenado y era una velocidad adecuada para alcanzar a frenar. Pero, ¿qué pasa si no alcanzamos porque esta persona llegó y no lo viste? Y en este caso, se hace esta investigación para determinar en este caso quién va a tomar la responsabilidad. ¿Muy bien? Eben. Las niñas y niños como peatones. Numerosos siniestros viales suceden cuando niños y niñas cruzan de manera repentina y corriendo. Este grupo de edad generalmente no es consciente de las condiciones y riesgos del tránsito, por lo que es crucial que como conductor estés informado sobre alguno de sus comportamientos y tomes medidas para prevenir situaciones peligrosas. Es tu responsabilidad evitar que ocurra un siniestro, pues no puede ser culpa de la niña o niña. Cuando hablamos de tu responsabilidad, estamos hablando de tu responsabilidad como conductor. Las principales características de las niñas y niños como usuarios vulnerables en las vías. Primero, la estatura, son más bajos que un adulto, por lo tanto cuesta visualizarlos. La visión, no tienen completamente desarrollada su visión, no quiere decir que no vean, pero claramente es un órgano que se va desarrollando con los años, con la madurez de la persona. En este caso, también considera que, además de esto, el niño o niña, en este caso, es sumamente curioso. Entonces, además de eso, está sumamente distraído, distraída, mirando nuevos lugares, nuevas formas, etcétera. Los impulsos actúan impulsivamente y realizan acciones sin pensar en las consecuencias. El juego, juegan constantemente, para ellos, todo su juego, no consideran el tráfico como algo peligroso. Percepción, tienen dificultades para estimar las distancias y la velocidad. Y les da atención, entre los 9 y 12 años, comienzan a comportarse de manera más segura en el tráfico. Pero también tenemos que tener claro que el autocuidado también es una condición que nosotros como adultos tenemos que educar en los niños, ¿verdad? Para que ellos, de alguna forma, aprendan a cuidarse en el tránsito. Lugares y situaciones con máxima tensión frente a niñas y niños en las vías, en las áreas residenciales, donde los niños y niñas juegan en las calles y aceras, cuando haya niños y niñas bajando de un vehículo, cerca de colegios y jardines infantiles, frente a vehículos de transporte escolar, detenidos, etcétera. En Chile, fallecieron 760 niños y adolescentes menores de 12 años en los últimos 10 años. El 49% murió en calidad de pasajeros y 49.500 resultaron lesionados. Estos datos son exactamente los mismos del libro antiguo y el libro nuevo, ¿ok? Las niñas y niños en el autónomo. En este caso, vamos a hablar del sistema de retención infantil, y por lo tanto, todo lo que hablemos en este momento, en su examen, va a valer doble puntaje. En el traslado de niños en un vehículo, es desafiante y complejo. Por ello, tome en cuenta que es su responsabilidad el uso correcto de los sistemas de retención infantil. Cuando hablamos de su responsabilidad, estamos hablando de su responsabilidad como conductor. Los siniestros de tránsito son una de las mayores causas de muerte prematura en niños de países de América Latina y el Caribe. ¿Qué son los sistemas de retención infantil? Son dispositivos diseñados para el traslado de niños al interior del vehículo de forma segura en todo tipo de viaje. El uso del sistema de retención infantil debe usarse desde el primer viaje de los niños al nacer hasta que puedan usar el cinturón de seguridad. O sea, desde el momento que el niño o niña sale del hospital o clínica y se va a su casa, desde ese momento ya tiene que ir en una especie de huevito donde los niños recién nacidos son transportados, ¿verdad? El uso incorrecto del cinturón de seguridad causa lesiones importantes en los órganos ubicados en la zona abdominal como hígado, intestinos, vejiga y riñones. ¿Por qué es tan importante usar correctamente los sistemas de retención infantil? Porque disminuye los riesgos de daños y lesiones. Esto ha llevado a la obligatoriedad de su uso. En el 2006 se volvió obligatorio el traslado de niños en sistema de retención infantil. Atención, en marzo del 2016, o sea, pasaron 10 años y en estos 10 años aumentaron sus exigencias. ¿A qué? Se prohibió el traslado de menores de 12 años de edad en el asiento delantero. Por lo tanto, excepto en vehículos de cabina simple donde el niño o niña solamente va el conductor y va el niño sentado al costado. ¿Ok? En ese caso, es cabina simple. ¿Ok? Siempre utilizar algún sistema de retención infantil adecuado al peso, talla y edad. Solo cuando les quede bien ajustado utilizar el cinturón de seguridad. El uso del cinturón de seguridad en los niños. Dice así. ¿Qué nos dice la ley? Hasta los 9 años el niño debe ir en un sistema de retención infantil. Y hasta los 12 años el niño debe ir sentado atrás con cinturón. ¿Qué dice la ley? Que el niño o niña tiene que usar butaca o alzador cuando el cinturón le pasa por el cuello o el cinturón le pasa por la cara. El niño o niña debe usar cinturón de seguridad cuando pueda apoyar toda la espalda en el respaldo del asiento y los pies en el piso. El cinturón debe cruzar por la mitad del hombro y pecho y la banda inferior debe estar bien ajustada sobre la parte superior de los muslos y no debe quedar sobre el abdomen. El uso del cinturón. El niño debe sentarse apoyando completamente la espalda en el respaldo. El cinturón debe pasar por la mitad del hombro y el pecho. La banda inferior debe estar bien ajustada sobre la parte superior de los muslos y no debe quedar sobre el abdomen. Los pies deben apoyarse completamente en el vehículo. Y tenemos el niño o niña tiene que usar butaca cuando el cinturón pasa por el cuello o cuando el cinturón pasa por la cara. ¿Es obligatorio usar los sistemas de retención infantil? Claramente que es obligatorio. Menores de ocho años inclusive hasta que cumplan los nueve años de edad. Pero también sucede algo. Recuerden que los niños de ahora hay niños que son bastante grandes. Entonces resulta que a los nueve años hay niños que ya no caben en una silla. A los ocho años incluso a los siete años hay niños que ya son bastante más grandes y uno ya los podría sacar del sistema de retención infantil. ¿Eso se puede hacer? Fíjese que sí se puede hacer. Porque también según la ley tú tienes que trasladar. Tenemos la edad que es el primer concepto pero también tenemos una característica física que si el niño es de estatura menor o igual a uno treinta y cinco y pesa treinta y tres kilogramos de peso bueno hasta esos hasta esos parámetros el niño tiene que ir en un sistema de retención infantil. Pero ¿qué pasaría si no sé mi hijo tiene siete años y ya mide un metro treinta y ocho y pesa treinta y ocho kilos y tiene siete años? ¿Lo puedo sacar del sistema de retención infantil? Sí puede. Porque según las características físicas usted ya lo podría sacar ¿ok? Pero tendría que ir sentado atrás con cinturón de seguridad y posiblemente con alzador ¿ok? En este caso lo sacaríamos de la silla y lo ponemos con alzador en el asiento de atrás. El incumplimiento sancionado como una falta gravísima y la multa es de uno coma cinco a tres UTM y la suspensión de la licencia de conductor de cinco a cuarenta y cinco días que tiene que tomar en cuenta cuando elija un sistema de retención infantil el peso la altura y la edad del niño claramente tiene que buscar un sistema que se adapte a su contextura física las características del vehículo si usted tiene un vehículo pequeño no tiene que comprar una silla tan grande ¿ok? ya que esa silla tiene que obviamente adaptarse a un puesto podríamos decir del vehículo las características de los pasajeros considerar que si usted tiene tres hijos y uno va en sistema de retención infantil los otros dos tienen que ir correctamente con su cinturón de seguridad la silla no puede bloquear la seguridad de las otras personas debe ser de fácil instalación claramente usted tiene que saber qué sistema de anclaje se adapta mejor a su vehículo hay sistemas de anclaje que se llaman ISOFIX LATCH y cinturón de seguridad todo depende del modelo de tu vehículo donde las correas pueden pasar por abajo por arriba o ocupar definitivamente el cinturón de seguridad y tiene que tener normas reconocidas en este caso tiene que estar certificada y la certificación en este caso debe decir que la silla en este caso cumple con con las medidas de seguridad para proteger al niño o niña durante su traslado muy bien eso es muy importante y ahí tenemos claramente un video de apoyo vámonos a otros usuarios vulnerables que son las y los ciclistas los ciclistas al igual que los conductores deben conocer y respetar la normativa de tránsito pues cada bicicleta debe considerarse como otro vehículo en las vías el uso de casco disminuye las posibilidades de sufrir daños graves en el caso de un atropello un ciclista con casco puede salvar su vida precauciones que tenemos que tener por normativa cuando pase cerca de un ciclista debe tomar una distancia de al menos 1,5 pues el ciclista puede tambalear especialmente con viento fuerte o en condiciones climáticas adversas en este caso esta información o este dato es completamente igual en el libro antiguo y en el libro nuevo siempre debe estar atento a los movimientos de los ciclistas pues pueden entrar en la vía de forma intempestiva en general los ciclistas no ocupan espejo retrovisor no adelanta a los ciclistas sobre todo si usted doblará a la derecha mejor se dales el paso los ciclistas pueden utilizar los pasos peatonales la mayoría de las veces deberán bajar de sus bicicletas y pasar caminando pero también tenemos que tener precaución porque muchas veces eso no lo realizan de noche tenga especial cuidado con los ciclistas pues muchos no ocupan reflectantes y luces necesarias muy bien marianela en un test me salió algo como ¿qué marca de color tiene una silla de niño? me salió rojo amarillo negro no entendí me podría explicar marianela desconozco la pregunta ya no no sé a qué te refieres con la pregunta si el color de la silla no tiene nada que ver me imagino que lo que te preguntaron tiene que ver con la etiqueta de la certificación de seguridad y esa etiqueta de certificación es de color amarillo ¿ok? eso es etiqueta es color amarillo la certificación tiene que ser de color amarillo ¿ok? ¿qué nos establece la ley? vamos a ver dice las nuevas reglas que establece la ley fíjense que estas reglas muchas veces no son tan nuevas ¿ya? estas reglas ya existían lo que pasa es que a veces no estaban en el libro antiguo entonces aparecieron ahora la ley ¿qué nos dice la ley? es lo mismo que acabamos de leer en la imagen anterior que las bicicletas scooters skaters no podrán circular por la vereda sino por ciclo vidas muy bien la bicicleta debe tener que tiene asientos para niños debe tener una talla para el menor los automóviles podrán adelantar una bicicleta dejando 1,5 de distancia las bicicletas eléctricas deben cumplir con la misma norma ¿muy bien? las municipalidades y vecinos pueden bajar la velocidad de circulación y también hablamos de infraestructura se crea una zona de adelantamiento de ciclistas y motociclistas en intersecciones semaforizadas se retrae la línea de tensión de vehículos y también se deja un espacio ¿muy bien? perfecto acá dice claramente se establece una distancia mínima para adelantar un ciclista de 1,5 permitiendo una mayor seguridad cuando circulen por la calzada ¿muy bien? perfecto acá tenemos algunas multas que aparecen las multas pueden llegar a ser en base a los ciclos en base a las bicicletas todas las multas en base a las ciclistas pueden llegar a ser de 0,2 a 0,5 UTM ¿muy bien? perfecto estas reglas son iguales para ambos libros fíjate que la ley sí son iguales pero en el libro antiguo aparecía claramente la de 1,5 la bicicleta para asientos no aparecía los asientos para niños no aparecía el tema de las municipalidades y los vecinos de regular la circulación sí aparece la zona de adelantamiento aparece en este libro nuevo y los ciclistas que tenían que circular por ciclovías sí aparecía pero aquí se integraron los scooters y los skaters que también tienen que circular por esa vía ¿muy bien? en este caso estas reglas ya existían ya esta son es una ley que ya existía por lo tanto aparece aparece en los dos libros lo que pasa que en este en este libro para la conducción en Chile se complementa un poco más lo que establece la ley en base a los ciclistas ¿muy bien? pero la ley ya estaba los vehículos a tracción animal ante la presencia de vehículos a tracción animal siempre reduzca la velocidad ante vehículos de estas características no se acerque demasiado y adelante solo si es posible mantenga siempre una buena distancia lateral pues el animal se pueda asustar y actuar de forma intempestiva no haga señales luminosas ni acústicas pues pueden alterar a él o los animales del vehículo y el traslado de ellos siempre mantenga mayor atención en zonas rurales donde es más probable encontrar vehículos a tracción animal en las vías los conductores de edad avanzada en general los conductores de edad avanzada son prudentes y experimentados sin embargo se debe tomar en cuenta algunos elementos que pueden afectar la conducción pérdida de fuerza al momento de frenar peor manejo al volante disminución de la capacidad para mantener la tensión procesamiento más lento de la información en la vía aumentan el tiempo de reacción y es importante no presionarlos a actuar muy bien en este caso cuando veamos un conductor de edad muy avanzada tenemos que asumir que esa persona tiene la licencia al día hay personas que no la tienen al día y que no la han renovado por lo tanto mucha mucha precaución que no debería ser claramente ¿verdad? y los motociclistas la gran mayoría de siniestros de tránsito en este medio de transporte en constante crecimiento de uso tiene un resultado fatal para sus conductores debido a las características del vehículo las probabilidades de muerte en siniestro de tránsito en otros vehículos como los automóviles disminuyen notoriamente las colisiones con motociclistas son más comunes en cruces e intersecciones al igual que con los ciclistas a altas velocidades es muy difícil percibir estos vehículos y siempre tenga especial cuidado con las motocicletas pues son pequeñas y difíciles de visualizar muchísima atención con las motocicletas Pablo me dice profe una consulta las personas que ya son antiguos con licencia de conducir darán el examen con esta nueva ley tú me hablas de la renovación Pablo cuando uno tiene que renovar la licencia recuerda que la licencia te la van a dar por seis años ¿ya? cuando pasen esos seis años usted tiene que ir a hacer la renovación de su licencia y la renovación solamente le van a pedir el examen psicotécnico que es el tema de las máquinas que es el tema de la tijera la palanca del AI el punteado del AI te van a revisar la vista y solamente te van a pedir eso no te van a pedir el teórico el teórico solamente se pide para sacar licencia por primera vez muy bien no para renovación y por último tenemos los triciclos motorizados de carga estos vehículos se han hecho cada vez más utilizados en nuestro país es muy importante tomar resguardos ante su presencia las vías siempre disminuye la velocidad y adelante con precaución normalmente estos vehículos no superan los 45 kilómetros por hora preocúpese de mantener buena distancia lateral antes de adelantar o sobrepasar el conductor del triciclo motorizado de carga puede no conocer las normas del tránsito ya en este caso los triciclos motorizados de carga aparecieron hace pocos años en este caso muchos de ellos hay gente que no sabe que esos triciclos deben tener una regulación ya y la gente que conduce esos triciclos tiene que tener una licencia de conductor especial que se llama licencia C clase C restringida ok y hay mucha gente que no la tiene ya que llegaron aparecieron la gente se los compró y nadie supo que había que regularizar estos vehículos pero en este caso claramente hay que tener muchísima precaución frente a la situación ¿verdad? hay alguien acá que me pregunta Evelyn ¿debieron dar el teórico para que conozcan la convivencia vial? fíjate que claramente que sí hay personas que son que sacaron su licencia hace muchísimos años y no existía esto de la mucho de la educación vial antes uno se aprendía un libro que te pasaban un libro en la municipalidad que era como te pasaban un libro y te lo aprendías de memoria y eso era no era más que eso no era tanta comprensión no era un libro tan completo como el de ahora era solamente memorizar contenidos la verdad es que ahora más que memorizar es comprender qué es lo que está pasando entonces en ese caso claramente concuerdo contigo ya pero por el momento no se está realizando y aquí tenemos que un video de apoyo finalmente la normativa legal y otro video de apoyo con finalmente el test de esta unidad vamos a hacer algunas preguntitas bastante pocas para ver cómo para familiarizarnos un poco con las preguntas de este tema ok entonces la primera pregunta de hoy dice qué significa el concepto de educación vial la educación vial son las formas de educar los nuevos conductores la educación vial son las señales del tránsito c la educación vial es la adquisición de valores para poder alcanzar una mejor convivencia y eso es correcto letra c veamos claramente que es correcto vamos a ver de quién es la responsabilidad del sistema de retención infantil al momento de trasladar los niños en vehículos particulares a de los tutores legales b de los padres c del conductor se me dice que c del conductor recuerde que en este caso es responsabilidad del conductor independiente del parentesco que tenga puede ser el papá el abuelo el tío etc cuál es la cualidad que deben tener todos los conductores para que colaboren con la convivencia vial a velar por uno mismo sin interesarse en los demás b sólo conocer la normativa vigente c tener un nivel adecuado de educación vial detrás c y eso es correcto muy bien para trasladar seguros a los niños en un vehículo el sistema de retención infantil debe ser escogido considerando entre otras características a anclajes que posea el sistema de retención infantil y el vehículo aquí usted puede marcar más de una alternativa anclajes que posea el sistema de retención infantil y el vehículo b la certificación y la acreditación que posea c el tipo de vehículo donde se instalará el sistema de retención infantil ustedes me dicen que son todas marquemos a b c veamos y eso es claramente que es correcto muy bien muy bien queridos estudiantes hemos llegado ya al final de este capítulo doble ya nos volvemos a encontrar el día lunes seguimos con nuestras sesiones de estudio los dejo cordialmente invitados mañana sábado hacemos un repaso intensivo de dos horas de estudio recuerden que es un servicio aparte si usted lo quiere contratar lo puede contratar a través de nuestra página y si no nos volvemos a encontrar el día lunes ya sea a las 11 y a las 21 horas la clase de hoy a las 21 horas es igualita a la clase de ahora ok nos vemos que tengan un excelente día y nos volvemos a encontrar prontamente que estén súper bien chau chau que estén bien y ya les chau